El otro día, un joven adolescente me dijo, yo soy libre para hacer lo que quiero. Y ese jovencito adolescente se llevó la sorpresa de su vida. Cuando le contesté, de verdad que sí, lo eres. No podría estar más de acuerdo. Has dicho una verdad. Has declarado un hecho. Tú eres absolutamente libre para hacer como quieras. Ahora, el hecho es que todos nosotros fuimos creados, todos nosotros, cada hombre, cada mujer, cada persona que vive, ha sido creada como un agente moral libre. Yo soy libre para hacer lo que quiero. Absolutamente. ¿Puedo ser un vagabundo? Una vaga. Soy libre para ser un borracho. Soy libre de vender mi cuerpo en prostitución. Soy tan libre que el destino mismo de mi alma está en mis propias manos. Soy también libre para hacer como debo. Un yo disciplinado es un yo de poder. Y cuando aprendemos esta gloriosa verdad, cuando ese hecho se vuelve muy real para nuestros corazones y real en nuestro pensamiento y en nuestra vida, será uno de los secretos más grandes de la vida que podríamos aprender. Un yo disciplinado es un yo de poder. Un piloto de avión me contó que en todo momento, mientras él está en el aire, él tiene que obedecer las leyes de la aviación. Solo un momento de desobediencia o de negligencia o un descuido. Solo un momento. Es todo lo que se necesita. Solo un momento de negligencia. Y la gran máquina quedaría destrozada. Cuando hay un accidente aéreo, lo primero que buscan cuando hacen su investigación es una negligencia o un descuido. O buscan a alguien que haya desobedecido alguna ley que gobierna ese avión. No puede existir vacaciones morales. Mientras está en el aire, la obediencia debe ser total. Si no, el dominio o la destreza no será completa. Escúchame solo por un momento. La vida es un caos y un desastre hasta que nos entregamos a algo más grande que nosotros mismos. Hasta que obedecemos a algo supremo y le obedecemos supremamente. De lo contrario, la vida será como un montón de maleza en lugar de un árbol. Un montón de maleza no tiene un principio de organización central y por lo tanto es un enredo en descomposición destinado al polvo. Por el otro lado, un árbol tiene un principio organizado y sus ramas se encajan y se ajustan a ese principio. Y se insinúa que se sugiere que un árbol es un organismo en crecimiento destinado a los cielos. Ahora, Pablo dice en la palabra de Dios porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Vivimos, sí, nosotros nos movemos en Dios porque Él es el ineludible. pero nosotros sólo podemos rechazarlo o negarlo con el mismo poder que Él nos da. Es así. El infiel, el escéptico, sólo puede negar a Dios con el mismo poder que Dios le ha dado a ese hombre. Recuerden, Dios es el ineludible y todo hombre viviente, todo ser humano se mueve en Dios. Pero observalo, no todos nosotros tenemos nuestro ser en Él. Vivimos en la superficie. La raíz superior no ha bajado a lo profundo de Dios. No tenemos nuestro ser en Él y nunca tendremos nuestro ser en Dios hasta que aceptemos a su Hijo como nuestro Salvador y Él se vuelve la rama y nosotros la viña. El yo entonces no conoce a su Maestro mientras no tenemos nuestro ser en Dios aunque nos movamos y vivamos en Él. pero mientras no tengamos nuestro ser en Dios el yo nuestro verdadero yo no conoce a su Maestro y el yo sin su Maestro ese yo es un servidor de sí mismo y se vuelve su propio esclavo y esa es la razón por la que los hombres y las mujeres se meten en todos esos líos espantosos y se sobrecargan y se saturan. ¿Saben algo? Las personas culpan a Dios de un montón de cosas en las que Dios no tiene nada que ver en lo absoluto. Ellos se han buscado todos sus problemas. Ellos fueron libres de hacer como quisieran, absolutamente libres de hacer como les gusta y lo hicieron. ellos eran siervos de ellos mismos hicieron como les placía y no les gustó lo que hicieron. Cuando Dios no es tu Maestro cuando tú no tienes tu ser en Él entonces tú te vuelves Dios. El yo debe ser disciplinado uno debe entregarse a un poder más grande que uno mismo. El yo debe ser disciplinado para morir debe morir para vivir. Es por eso que el centro mismo de la religión cristiana es una cruz y el corazón mismo de nuestra fe es una cruz. Tú debes morir y ser enterrado para experimentar una resurrección hacia la libertad y a la plenitud de la vida. Entonces verás que tú no eres libre para ser como quieras sino como debes. Detente por un momento. La cruz es un símbolo de muerte. Cuando Jesús habló lo siguiente si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él estaba hablando de la muerte de ese como un individuo aún el maestro mismo rindiendo su voluntad a la del padre gritó pero no se haga mi voluntad sino la tuya. aún el mismo hijo no se dominaba a sí mismo sino que él era controlado por la voluntad de su padre. Por lo tanto cuando yo tomo mi cruz yo rindo mis pecados mis debilidades mi propia vida a él a tal punto que yo moro permanezco completamente en él entonces por primera vez sé lo que quiere decir vivir y moverme y tener mi propio ser en él. La vida ya no es una cosa inquieta y cambiante algo inadecuado tiene sentido tiene propósito hay un plan un plan divino para mi vida no hay derrota porque dios no puede ser derrotado no puede haber fracaso porque dios no puede fracasar no puede haber muerte porque jesús mismo dijo yo soy la resurrección y la vida yo me muevo vivo tengo mi ser en él a través de su muerte y resurrección jesús no sólo quitó el castigo del pecado sino el mismo poder del pecado me ha permitido a mí como frágil criatura del polvo vivir como debo a través de su poder y su persona oh amados la vida con cristo es la única vida para vivir hay seguridad hay un dios por debajo de todas las incertidumbres de la existencia humana y por eso yo descanso en dios dios ¡Gracias!